Estaba yo con mi novia escuchando una vieja canción Decía cosas bonitas que me llegaban al corazón Eran de mis preferidas y me hicieron recordar Cositas que algún momento a ti te pueden pasar Estaba muy concentrado escuchando esa linda canción Que me olvidé que mi novia estaba conmigo en el sillón Ella se puso celosa y fue y paró la canción Yo me puse muy molesto y le pedí por favor No me la pares, no me la pares mi vida Porque yo no respondo Yo sé muy bien que si te la pongo Esta canción si te va a gustar No me la pares, no me la pares mi vida Porque yo no respondo Yo sé muy bien que si te la pongo Esta canción si te va a gustar Ay, 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 mi vida No me la pares Me dirige a mi aparato y puse otra vez la canción Me imaginé que mi novia conmigo tendría más atención Pero estaba equivocado, mi novia tenía rencor Se dirigió a mi aparato y otra vez me la paró No me la pares, no me la pares mi vida Porque yo no respondo Yo sé muy bien que si te la pongo Esta canción si te va a gustar No me la pares, no me la pares mi vida Porque yo no respondo Yo sé muy bien que si te la pongo Esta canción si te va a gustar Yo sé muy bien que si te la pongo